Daddy Yankee, un perreo duro ¿Qué pasa por aquí? Un porrito por aquí Un porrito por allá Y todos a bailar, claro que sí Aquí cuando entre Daddy Yankee, prepárate socio Aquí cuando entre Daddy Yankee Se te va a hacer culo, pumba Y te vas pelota, amigo ¿Qué te he dicho? Que Daddy Yankee lo iba a partir Pues lo va a partir, claramente lo va a partir Porque Daddy Yankee es Daddy Yankee No es mi primo, el del pueblo No, 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 no es un taquio En concreto Daddy Yankee Daddy Yankee cuando entra tú dices Hostia, que viene la de Yankee O sea, gasolina pura, ¿no? Qué guapo el Es que no ha sido un de mí Ha sido un de me Así como para adentro, ¿no? Como esto que dice Uy, que me han metido el dedo en el culino Cuidado Ahora aquí el chaval Igual que los otros videoclips Bueno, videoclips Escenas visuales increíbles Os he dicho que el chaval La verdad tenía que estar sufriendo Aquí está de puta madre El chaval dice Hostia, que sobada Me estoy pegando Yo ahora mismo soy el chaval Y me quedo dormido O sea, 6 y 32 de la mañana El chaval despierto durante todo el día Y durante toda la noche Y la verdad me duele hasta Un poco el tórax ¿No? Pero seguimos fuerte, chavales La verdad estoy muerto O sea, no lo voy a negar Estoy bastante muerto Pero aquí se reacciona Por mis santos pilotes, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Qué guapo Qué guapada Me gusta mucho Me gusta mucho Que se lleven tan bien Los artistas últimamente O sea, antes había mucha rivalidad Que si por cifras O por lo que sea Y últimamente me gusta bastante Que están ahí todos pegados, ¿sabes? Están ahí todos hechos una piña Porque realmente se han dado cuenta De lo que forma una piña Y me gusta, la verdad Yo perreo sola Siguiente vídeo Ve a verlo Let's go